Muy buenas fanáticos de League of Legends, aquí me en Joey trayendo el resumen del día número 6 del mundial Y en esta ocasión muchachos vamos a traer el resumen de la partida de T1 contra Detonation Focus Mid Y es el regreso del emperador, del rey, como ustedes quieran llamarle, del grandísimo Faker al world Y con esto muchachos les digo que si les gusta este tipo de contenido, dale me gusta, suscríbete y comenta abajo que te han parecido las partidas hasta el momento Y sin más preámbulos vamos a la partida de T1 contra Detonation Focus Mid Bueno muchachos, como pudimos apreciar de fondo, la primera sangre la sacó el soporte del equipo T1, Yumi Con esto ya se colocó arriba en el marcador en el minuto 3 Con esto podemos ver que T1 no anda con mamadas y quiere llevarse el game a toda costa Muchachos, quiero que le presten atención en especial a ese talon de T1, la verdad es que fue una partida espectacular para el jungla Acá podemos apreciar muchachos que a pesar de que DFM rotó bastante bien, entre una combinación entre Faker y Talon pudieron dar vuelta bastante bien esa TF Llevándose así un par de kills más para la partida dejando mejor posicionado a T1 Con esto muchachos ya sabemos como se hará la partida Y esto no queda aquí muchachos, quiero que les presten atención a la siguiente jugada que mostraremos Ya que como pueden apreciar el equipo de DFM se proponía hacer un gang a top y bajar a ese Graves que estaba muy alto en farm Entonces apareció quien más que Talon, Talon será un causante de poder ganar esta partida Ya que siempre estuvo donde tenía que estar y aportó todo el daño que necesitaba a T1 en el momento justo Además de que Talon ha sido un ping revelación para este mundial ya que lo he visto bastante y su daño hace explotar a cualquiera Pero no podemos dejar olvidado al protagonista de este equipo y si no del mundial entero a quien me estoy refiriendo al grandísimo Faker Vamos a mostrar una jugada del mid que ha logrado poder ganar la línea Acá podemos apreciar y junto a una participación especial de quien más de Talon Realizó una maravillosa jugada con su definitiva llevándose así la guild doriana y sacando más ventaja para la línea Y así fueron transcurriendo los minutos muchachos donde Talon se llevó las riendas del equipo Estando muy bien posicionado, llevando muchas kills en su haber y además teniendo un equipo que lo acompañaba bastante Ya que todo le fue bastante bien en sus líneas y estaban prácticamente todos fediados Nuestro mid favorito Faker de igual manera estaba fediado y hacía un daño descomunal Con esto era cosa de tiempo de que T1 cerrara la partida con heraldos y un buen push en las líneas Tenemos en cuenta de que en el minuto 16 T1 iba con un marcador 16-1 en el global Dejando prácticamente muerto a Detonation Focus Me Muy bien por el equipo de T1 que le sirvió esta partida para agarrar confianza en lo que se le avecina en el mundial Y de igual manera demostrarle a sus rivales que no viene solamente a pasear al World 2021 Con esto muchacho y tras la última TF que estamos mostrando a continuación En donde realmente Talon llevaba prácticamente todas las kills y estaba más que fediado Votaron toda la línea de top masacrando a sus rivales y así entrando definitivamente a la base y ganar la partida Con esto T1 ganó su primer punto en la fase de grupos y quedó muy bien posicionado para lo que se viene Y esto fue muchachos el resumen de la partida de T1 Si te gustó dale me gusta, suscríbete y comenta que te pareció la partida y el regreso del mid legendario Faker Recuerden muchachos que estaremos trayendo el resumen de todos los días del mundial Y además de partidas épicas tal como esta y la de Fanpla Fenix contra DK Y sin más que decir muchachos y con la victoria de T1 de fondo disfruten los últimos segundos de esta partida Nos estamos viendo en el próximo video, cuídense mucho muchachos Y que más que decir como siempre, adiósin Chau la beach Chau la beach Pani Chau la beach Chau la beach